El día de ayer tuvimos conocimiento sobre la situación ocurrida con el comerciante en el barrio de La Libertad, más específicamente en la carrera 21 con calle 74 y la 21A, que hemos tenido sucesos de hurto a plena luz del día, de dos o tres personas al día, y no hemos logrado tener una atención por parte de las autoridades para hacer este tipo de seguimiento. Como comúnmente nos tienen azotados el sector, se siente peligro por los niños, por las personas, porque hasta las propias casas de aquí del sector han sido hurtadas. Aquí sentado usted, dentro de su reja llega el asaltante atracador y la encañona a las personas de la casa y les hurta los celulares. También ha sido una modalidad que se ha presentado aquí en el barrio de La Libertad. Esperamos no tengamos que lamentar una situación con vidas para que ahí sí la institucionalidad funcione y la Policía Nacional nos preste un poco más de atención al sector.